Bueno, lo que vamos a plantear aquí es muy sencillo. Si la corcholata, que sea la ganadora, da un viraje, zigzaguea o se corre al centro, lo que va a causar es definitivamente una explosión social. Esto es casi seguro, casi mecánico. Ha pasado en múltiples países que ahorita vamos a enumerar. Claro, las corcholatas no son solamente tres, ¿verdad? Seguramente usted pensará que hay que hablar de cinco. Y de todas ellas, pues solamente Monreal ha dicho que pretende llevar a cabo esto que él llama reconciliación, que no es más que la restauración, fíjese bien. Reconciliación es restauración del viejo régimen de antes del 2018, el régimen neoliberal. Eso es lo que busca Monreal y lo dice, digamos, abiertamente. Pero si eso ocurriera, ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en Colombia. Y esto es reciente. Hace apenas dos años, tres años ocurrió en Colombia esta explosión social que duró todo el 2019, buena parte del 2020. Y hubo un comité de paro que hizo una serie de exigencias al gobierno de Iván Duque. Iván Duque, pues era un títere de Álvaro Uribe y los demás también, ¿verdad? Como Santos, Juan Manuel Santos, que eran el uribismo, lo que aquí llamamos el salinismo. ¿Qué reclamaba la gente? Bueno, pues que Duque se había lanzado una reforma tributaria donde quería cobrar IVA en todo, ¿verdad? Alimentos, transporte, energéticos, etcétera. También quería que los trabajadores aceptaran el 75% del salario, ¿verdad? También quería que trabajaran por horas. También quería privatizar todo lo privatizable del Estado. También quería, pues, privatizar pensiones, imagínese usted. Y bueno, pues eso causó una explosión social, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de Colombia, el mejor, pero también ocurrió en Chile, ¿verdad? Y eso también fue un caso sonado porque un día al presidente, pues, se le ocurre que va a subir 30 pesos el metro. Uno dice, bueno, ¿y eso qué? Pues no es gran cosa, pero causó una explosión, descontento, y vino a brotar todo lo que la gente había resentido por 30 años. Porque ese era el lema de los manifestantes, ¿verdad? No son 30 pesos, son 30 años de lo que nos han hecho, ¿verdad? De los sacrificios económicos. Imagínese, privatizaron la primaria y la secundaria en Chile. Para poder ir usted a la primaria tenía que pagar. Imagínese lo nada más. Es lo que yo llamo el Chile de Pinochet, ¿verdad? Que se lo imponen a cualquier país que se deja. Y, bueno, pues, también tenemos el caso contrario, donde no eran gobiernos neoliberales, sino gobiernos progresistas, los que son sustituidos por gobiernos de derecha, que también se derrumban de manera inmediata. Este es el caso famoso de Mauricio Macri, que vino a suceder a Cristina Kirchner y a su esposo, ¿verdad? Que habían mantenido por casi 20 años una política económica. Bueno, pues, ya entra Macri y la revierte y rápidamente le explota el país y pierde la elección, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque llegó con los ajustes, los recortes al gasto público, lo típico, pensiones, salarios, en fin. Diz que para nivelar el déficit, diz que para poder hacerle frente al problema de la deuda. Igual le pasó, igualito le pasó a Bolsonaro, que entró después de un periodo de gobiernos progresistas, Dilma y Lula, ¿verdad? Y apoyado por el ejército y apoyado por el poder judicial que les ayudaron a meter a la cárcel a Lula y a destituir a Dilma en un momento dado. Y con todo su apoyo, perdió la elección de todas maneras ante Lula. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podemos pensar que se va a repetir en México si alguna de las corcholatas decide dar este viraje? Muy sencillo, porque no se mandan solos los políticos. En este mundo, aquí en México, tenemos una cultura de pensar que todo es corrupción y que los políticos se llevan la lana en una bolsa grandota o en un contenedor. Pero no es eso. Ellos, al entrar al poder, se enfrentan a la dictadura financiera del Fondo Monetario Internacional, de los bancos que les dan. Hacen exigencias por dos razones. Les dicen, mira, es que tu deuda está muy grande. La nuestra, por ejemplo, ahorita ya creció de 10 a 15 o 16 billones de pesos. Aunque no se ha usado dinero, la deuda crece sola, como sucede con todas las deudas del mundo. Y luego te dicen, traes un déficit ahí que no nos gusta, que es de 3, en el caso de México, 3.4%. Ellos quieren déficit cero. Así que de inmediato, si tú te sometes, si tú te acoplas con ellos, pues te ordenan que, pues, reducir el gasto público, cortar el presupuesto a la educación, privatizar esto, privatizar lo otro. En fin, imponer sacrificios, devaluar, como le hicieron a Macri en Argentina, ¿verdad? Que devaluó casi sin parar o endeudarse más en ese caso. Y bueno, el caso es que todas estas políticas, pum, ¿qué causan? Pues una explosión social, ¿verdad? Es casi inevitable. Así que, bueno, esto es lo que le espera a la corcholata, ¿verdad? Si sigue por un camino como el que ya tenía México durante 30 años. O, hay que entenderlo, ¿por qué? Porque las naciones son sometidas al saqueo para mantener esta deuda enorme, para mantener esta burbuja especulativa, para mantener al Dow Jones, la bolsa de valores en Nueva York, creciendo y creciendo y creciendo, gracias a que saquean a las naciones, las desangran, ¿verdad? Que es lo que realmente sucede y así mantienen esa burbuja inflada, ¿verdad? Por eso, más bien, lo que debe venir es una corcholata que le dé continuidad a la 4T, claro, en un nivel superior, por supuesto, y este tiene que ver con las alianzas con otras naciones que están padeciendo o ya padecieron lo mismo y que están buscando alternativas. Nuevas instituciones financieras, incluso dejar el dominio del dólar. Ahí está el BRICS, que es muy conocido, todos lo sabemos. Está también, por supuesto, lo que ahora llaman el sur global. Todos estos países del sur, ¿verdad? Que son ya decenas que están también unificándose en la misma dirección, ¿verdad? Así que no dejemos que la corcholata del viraje ni zigzaguee ni se corra al centro, pero también hay que advertirle, si tú haces eso, si tú zigzagueas, si tú te corres al centro, si tú das un viraje, vas a causar una explosión social. Así que mejor no lo hagas.